Vuelve a tirar un poquito de los mismos recursos melódicos rítmicos que tan bien le han funcionado en Golden Hour, intenta coger muchos recursos de allí, sin embargo a mí a nivel emocional no me emociona como me emociona Golden Hour. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Aquí George5 en una nueva reacción análisis. En el vídeo de hoy vamos a ver el reciente, el single nuevo que acaba de sacar Jake, ¿vale? Jake, un artista que se hizo popular por ese temardo increíble de lo mejor que he escuchado en el pop, como pop baladero, pop melódico ese Golden Hour, que es un espectáculo de canción, si no la conocéis, bueno, seguro que la conocéis, ¿cómo no la vais a conocer? Bueno, y acaba de sacar una canción nueva, el título es This is what autumn feels like, así es como suena el otoño, bastante, bastante evocador esto. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más, dale al like, campanita y suscríbete al canal porque se vienen cositas, y si no estás, pues no te vas a enterar, y estaría feo. Y vamos a escuchar este tema, a ver qué onda. ¡Bonito! ¡Bonito! Vale, primero de todo, esto os va a doler, porque esto está grabado probablemente a 4.32 Hz, es decir, que mi la, que está a 4.40, porque esto es un plucking, y así está. El que escucháis en la canción está grabado a 4.32, porque probablemente es un piano real, y los pianos reales muchas veces, es decir, no es un plucking, muchas veces se afinan de otras maneras, y en este caso yo diría que está un pelín bajo. Entonces, si os duele un poco, os aguantáis. Hacemos un mi bemol mayor 7, para un do menor 7, para un fa menor 7, para un si bemol, pero luego ahí hay como un disminuido, un aumentado, no estoy seguro. Vamos a escucharlo otra vez. A ver. Ah, vale, 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 vale. Estamos metiendo esa tensión, la bemol 9. Eso genera mucha tensión, valga la redundancia, pero también le da mucha onda. Vamos a ver que ahora empieza a cantar Jake. Vale. Vuelve a tirar un poquito de los mismos recursos melódicos rítmicos que tan bien le han funcionado en Golden Hour, con esa parte de... Podríamos decir, y es un poco que su marca personal, estos acelerandos que hace en la voz, y que también los tenemos aquí. Cuidado que ahora se venía maravilla, ¿eh? Uh, qué bonito. No sé si es de esto, ¿eh? Uh, pero qué fantasía es esta. Vale, tenemos un movimiento de bajos descendente. Vale, entonces tendríamos esto. Uh. Súper bonita esa bajada, ¿eh? Muy bien, muy bien, Jake. Súper bonita esa bajada. Súper bonita. 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 Vale, lo que sí que creo bastante claro... El tema está bonito, ¿eh? Pero nos hemos fijado en que ha vuelto a repetir también el mismo recurso de llegar al estribillo y hacerlo explotar con una pequeña pausa y con aire, ¿no? Sí que es cierto que... Eso es muchísimo más potente que esto estribillo. No te digo que pretenda hacerlo exactamente igual, pero sí es cierto que el otro tiene como mucho más impulso y está más sabroso que este. Ahí tenemos la entrada como de un bombito. Fijémonos en ese juego de... Esto va sonando todo el rato, pero simplemente esta figura rítmica que vamos teniendo arriba con el prim-prum también le da ese toque un poco como de vals, ¿no? Un... Porque, bueno, no lo hemos dicho, pero es un tema que está 3x4. Esto es un vals. ¡Uh! ¡Cómo duele esto, eh! Un drop ahí. Y fíjémonos en eso, porque eso está muy guapo a nivel de Produ, ¿vale? Cuando está haciendo el crescendo, tiene una reverb moderada, tipo plate, probablemente, pero cuando llega la primera nota, que como es larga, le pone un delayazo de esos, larguísimo, con mucha cola, para darnos más la sensación de... De hecho, fíjate, fíjate, fíjate. Te lo he dicho hasta mal. Justo antes, lo que hace es directamente quitar todos los efectos. Grande ahora, ¿eh? Con esos arpegios muy del romanticismo, ¿no? Muy chopenianos. Que no los voy a tocar, porque no soy pianista, pero bueno. Vaya subgrave ahí, ¿eh? Y distorsión. Muy guapa la Produ. Tiene este punto como mágico en sus canciones, Jake, ¿verdad? Que le mola el punto este de tocar las little motions, ¿no? Pero está muy guapo, ¿eh? Y aire, 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 espacio, espacio. Y fíjate cómo acaba. Deja la reverb sonando que, vamos. Y ahí la musiquita de... Vale, vamos a dar paso a la conclusión y hablamos. Pero antes, un mensaje de nuestro principal patrocinador DistroKit. Vivimos en un paradigma donde lo audiovisual está a la orden del día. La música por sí sola es una herramienta realmente potente, pero si además la respaldamos con una buena imagen, podemos llegar a maximizar muchísimo más su alcance. Es por eso que desde DistroKit nos llega su novedad, DistroVit. ¿Os habéis fijado que en Apple Music ahora mismo es posible ver vídeos completos que respaldan el audio? ¿Conocéis Bebo, la plataforma adyacente a YouTube que usan todas las estrellas para subir sus vídeos? Bien, pues si queréis que vuestros vídeos estén en todos estos sitios, vuestra mejor opción es DistroVit. Ya que de una manera muy sencilla os vais a asegurar de tener ese puntito extra de visibilidad. Muchas gracias una vez más a la gente de DistroKit por patrocinar este vídeo. Recordad que tenéis un código de un 7% de descuento en la descripción de este vídeo. Y ahora sí, seguimos. Conclusión, conclusión. Bien, conclusión de la canción. Bonita, bien. Intenta repetir un poquito la fórmula. Le sale regulín, es decir, está guapo el tema, pero no, no es ese tema. Pero es que, como os he dicho en la introducción de este vídeo, a mí Golden Hour me parece de los mejores temas del pop así melódico que se han hecho en los últimos años. Lo tiene todo, armonía, tiene produ, unas melos increíbles, todo. Entonces este tema, bueno, tiene ese punto, ¿no? O sea, es decir, intenta coger muchos recursos de allí. Armónicamente es muy bonita, ¿no? Con esa bajada. Tiene algunas cosas interesantes con ese apoyo de tensiones, pero bueno, que ya hemos visto las armonías que hace Jake en sus canciones son bastante sabrosillas, con una buena vinagretilla y eso nos gusta en el canal. Sin embargo, a mí a nivel emocional no me emociona como me emociona Golden Hour. Porque os voy a decir otra cosa, estaría mentiendo. Así que nada, espero que te haya gustado esta reacción. Si es así, dale al like, campanita y suscríbete al canal, porque se vienen más cositas y te las vas a perder. Y eso no estaría bien. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!